Aquí les tengo algo no muy complicado Este refrigerador estaba trabajando sin parar Y no era el termostato El termostato corta correctamente, el selenoide corta correctamente Lo que tenía malo era el switch de control en la baja presión Que lo que hace que cuando detecta vacío de acuerdo a los ajustes que tenga Aquí ya lo tengo, el nuevo lo tengo puesto a corte a cero Una vez que llega a cero se interrumpe el circuito Y apaga por completo el condensador Dentro sigue trabajando Este es un control en el cual hay que ajustarle la presión a la que debe de entrar Menos una diferencia y es a la que va a cortar Que aquí se supone que estaba a cincuenta Menos cincuenta estaba dando cero Que era lo que cortaba originalmente y entraba nuevamente a cincuenta Que es lo que tengo el nuevo Aquí está, es otro modelo Está cortando a cero Y entra a cincuenta Ahora para esto Tengo que probar En el termostato Ahorita le acabo de subir temperatura al termostato Y se apagó Ahora voy a ponerlo a la temperatura que debe de ser Y debe de encender nuevamente Ok Ok Debe estar a cuarenta Lo puse arriba de cuarenta Para que se apagara Ahí está Más o menos en treinta y ocho Treinta y nueve grados Acá el selenoide Debe de entrar Y debe de empezar a trabajar afuera Otro refrigerador Y justamente acaba de entrar Aquí la presión Tengo que ajustarla Aparentemente no entró exactamente en cincuenta Sino que entró Antes Entonces voy a hacerle un ajuste Ya que no son Cien por ciento exactos Ese No 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 ¡Gracias! Ya lo tengo nuevamente ajustado. Lo volví a apagar y a encender adentro para que entre a 50 aproximadamente. Ahí llegó a 50, debe estar por entrar y si no pues tengo que dar el otro ajuste. Aproximadamente 55, ahí lo voy a dejar. Lo voy a probar nuevamente para apagarse. No sé si me dé tiempo de dejarlo aquí. Voy a apagar nuevamente. ¡Gracias! 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 Bueno, tengo que checar si apagó a cero o muy cerca de cero. Aquí me está marcando ahorita 10 libras de presión. Nuevamente, ya lo estoy encendiendo. En 55 arrancó la vez pasada y debe arrancar más o menos igual. Ahí está. Originalmente es de refrigerante 22 este aparato. Ya pusieron refrigerante 427A. Trabaja muy cercano al 22. No es igual. Ya que el 22 está bastante caro y está ya descontinuado acá. Y los ajustes son muy parecidos a los del 22 ya que, repito, trabaja muy similar las presiones al refrigerante original. Bueno, voy a hacer una prueba más para apagarlo. Ya que le hice otro pequeño ajuste. Y ahorita acá afuera estamos a una temperatura de aproximadamente 45 grados. Ambiente 45 grados Fahrenheit. Y bueno, tengo una alta presión de apenas 130 libras de presión en la alta, en la baja. Tengo apenas 24, 23 libras de presión. Pero lo voy a dejar así debido a las condiciones del tiempo. Y dentro de... En el refrigerador pues está marcando 40 grados. O sea que está trabajando dentro de lo normal. En el caso de que tenga problemas tengo que regresar cuando esté ya más caliente. Que por lo menos esté a unos 70 grados de temperatura el ambiente. Nuevamente lo... Nuevamente volví a checar. El refrigerador está aproximadamente a dos libras de presión. O sea que... Le calculo que apagó exactamente a cero. Pero es un poco lo que se alcanza a subir. Ya sea lo que queda en la manguera, lo que queda en el tubo. Muy poco. Pero con esto no... No quiere decir que va a subir. Y que llegue a 55 para que encienda. Durante que hace el descanso o que el termostato ya alcanzó la temperatura. Así que lo voy a dejar ya así. Se supone que apaga a cero. Cuando el termostato corta adentro. Eh... Desconecta el selenoide. El selenoide cierra el flujo de refrigerante. Al no haber flujo de refrigerante se produce una baja presión. Al haber esa baja presión y que llega a cero. Se desconecta por completo el condensador. Bueno, voy a encenderlo y voy a dar por terminado este trabajo.